Fórmate en el Doctorado en Ingeniería Química, pionero en Colombia. Bueno, el Doctorado en Ingeniería Química permite la interacción con otras ramas de la ingeniería, como la ingeniería material, la ingeniería metalúrgica y también otras ramas de las ciencias básicas, como la química. Es uno de los más reconocidos a nivel nacional e internacional porque nuevamente tengo que hacer énfasis en que nuestra investigación impacta de manera social, de manera económica y sobre todo en el campo de la investigación. Haz parte de la generación de conocimiento en Ingeniería Química.